hola hola cocinillas vale es que me quiero asegurar que no venga nadie que últimamente cada vez que hago la introducción del vídeo siempre se presenta alguien no puede ser a ver si esta semana que me ha venido un poquito así como de escondidillas no se presenta nadie vamos a ver si hay suerte con esta receta de esta semana os quiero enseñar a pasar gato por liebre porque vais a ver mirar no me digáis que no parece un plato de alta cocina bueno pues es súper sencillo rápido y con pocos ingredientes que más se puede pedir muy muy fácil y antes de meternos en faena os quiero recordar lo de siempre suscribiros al canal es totalmente gratis no tenéis más que apretar este botoncito rojo de aquí abajo compartir cualquiera de mis recetas por vuestras redes sociales me da igual cual sea facebook instagram twitter no importa me vale cualquiera es una forma de que me deis a conocer y así cada día podamos ser más y que todo el mundo me vaya conociendo para hacer de este canal un poquito más grande y ahora sí que sí nos vamos a la cocina aquí tenemos como veis los ingredientes para esta receta tenemos nuestros filetes de gallo que yo se los he pedido así al pescadero los tengo en papel de cocina escurriendo un poquito para quitarles un poco el líquido vale unas colas de gambón el vermú blanco seco leche de coco un calabacín una cebolla un poquito de azafrán que si no tenéis vale colorante pimienta y sal y vamos a necesitar estos palillos de brocheta o de pincho moruno lo que queráis para hacer nuestras popietas y por supuesto como siempre pues el aceite también y esto sería todo vamos a empezar la receta y vamos a echar un poquito de aceite en nuestra sartén como veis lo justo para cubrir el fondo y aquí tengo como veis la cebolla picadita 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 una cebolla bien picadita en principio la he picado tanto para no tener que pasar la salsa por la batidora ni nada no me importa tener unos poquitos de trocitos de cebolla si a vosotros si os importa pues la tendríais que en pasar por la batidora ya os diré en qué momento así con un poquito de sal y la vamos a ir dejando que se vaya haciendo en el momento en que como veis empieza a dorar la cebollita vamos a añadir el vermo de momento le voy a echar un vaso esta leche de coco como veis es bastante espesa o sea que lo mismo luego añado otro vasito ahora lo vamos a ver y vamos a añadir nuestra leche de coco vamos a echar el azafrán que si no tenéis azafrán pues echáis colorante para que quede una salsa un poquito más mona el vermo lo mismo yo he echado vermo porque le va estupendamente si no os gusta con vermo pues le echáis vino blanco por si no tuvierais bien vermo pues le echáis vino blanco vale y ahora vamos a dejar aquí un poquito que cueza toda la salsita a fuego medio tirando bajo nuestra salsa lleva cociendo nada a lo mejor tres minutitos una cosita así a fuego tirando a lentito aquí tengo mis colas de gambón reservo cuatro puesto que tengo cuatro filetes de gallo aunque es un gallo los cuatro filetes entonces reservo cuatro en entero y el resto lo vamos a echar en la salsita vamos a echar una pizca de sal y una pizca de pimiento y ya una vez que están las colas de gambón hechas retiramos del fuego en el último momento como ahora voy a hacer las popietas habrá que darle un calentón y ahí ya decidimos si queremos un poquito más espesa la salsa o la dejamos así pues ahora vamos a empezar con nuestras popietas de gallo las voy a hacer al vapor se pueden hacer perfectamente en el horno también si no tenéis vaporera o como os apañéis lo que pasa que a mí me gusta más hacerlas al vapor porque se controla mejor la cocción del pescado entonces tengo aquí una cazuela con agua y aquí tengo lo que es la del vapor lo voy a poner a calentar mientras montamos nuestras popietas aquí tengo el primer filete de gallo le voy a echar un poquito de sal un poquito de pimienta tengo aquí un calabacín limpio y le voy a hacer una lonchita finita 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 lo podéis hacer a lo mejor con una mandolina pero bueno yo así como veis me apaño bastante bien y se la pongo así como veis pongo la parte gruesa del calabacín con la parte finita y ahora le voy a poner una de las colas del vapor y ahora viene una cosa importante que es que vamos a empezar a enrollar de la colita hacia adelante es importante hacerlo así porque si no nos quedaría la parte más gruesa dentro y la más fina afuera y entonces se quedaría el pescado crudo de esta forma la parte más finita la parte más finita se queda dentro que tarda menos en hacerse y la parte más gruesa se queda fuera así es la cosa veis y con un palito de brocheta lo atravieso para sujetarlo y claro esto es muy grande pues lo parto y ya tenemos la primera copieta y así vamos a ir haciendo las demás aquí tengo ya como veis las copietas montadas así que es importante el calabacín hace doble función aparte de que queda muy decorativo y que da sabor le da humedad al pescado por dentro según se va haciendo y por eso me gusta más el vapor porque queda más jugoso que el pescado no queda tan seco lo vamos a ir dejando ahí yo voy a controlar más o menos cuánto os digo el tiempo que pongo pero es que depende mucho del tamaño de los filetes por lo que os voy a ir diciendo pero es orientativo hay que ir mirando vale y el que os va a decir sobre todo el tiempo de cocción es la cola de gambón langostino lo que hayáis metido si está por dentro ya cocido es que el pescado está hecho han pasado 5 minutos de reloj y ya como veis el pescado está perfectamente hecho el calabacín tiene que quedar un poco crunchy así que así lo voy a reservar aquí estoy dando el último calentón y voy a espesar un pelín la salsa para lo cual voy a usar harina de maíz diluida en un poquito de agua y voy a ir echándola poquito a poco para ver el espesor que quiero y vamos a estar un poquito más está más tipo salsa y no estaba tan agua china Pues ya está, ahora servimos y listo Y os lo presento Y este es el resultado final de nuestro delicioso plato Espero que os haya gustado Y esta ha sido la receta de hoy Yo creo que con esto lo peto Me he vestido de youtuber y todo para cuando triunfe Porque no me pilla así con unos pelos que no sean Porque seguro que lo peta Ya sabéis, si queréis suscribiros al botoncito Y si queréis más vídeos, pues a seguir viendo vídeos ¡Chao! ¡Gracias!